No hay reino No hay reino No hay reino Y te empujas a ser tu gloria Te has cambiado Y no hay reino A ver tu trono Me pongo en pie Y que me puedes Venir si queda un pesar Para mi rey, para mi rey, para mi rey, yo quiero cantar. Para mi rey, para mi rey, yo quiero cantar. Para mi rey, para mi rey, yo quiero cantar. Para mi rey, para mi rey, yo quiero cantar. Para mi rey, para mi rey, yo quiero cantar. ¡Aplausos! 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 Dime dónde, dónde está 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 ¡Aleluya, gloria! ¡Dale ese aplauso para Dios en esta tarde! ¡Aleluya, gloria a tu nombre, santo! Adoración, adoración a tu presencia, gloria, gloria. ¡Aleluya! Vamos a dejar que en esta tarde nuestro hermano Abel y nuestro hermano Jesús, el Kuki, que hagan una oración al Señor, bendiciendo al pueblo y dándole gracias por reunirnos para adorar.